Buenas noches, somos de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno de la carrera con teoría pública de la materia teoría de los valores con la docente Rosalía Arandia Orellana. Los integrantes son Beatriz Flores, María Álvarez, Brano Macapa, Guillermo Vera y mi persona Rosario Muyba. El tema que nos tocó fue el otro como valor para mí con los objetivos de mejorar nuestras relaciones con los demás a fin de ir construyendo una verdadera comunidad de hermanos y aceptar a las personas que están en más estrecha relación con nosotros tal y como son, con sus cualidades, con sus defectos, con problemas, etc. El otro es mi hermano. Debemos ir descubriendo a través de las relaciones más cercanas y fraternas algo que nos ayude a hacerla más profundamente positiva a través de un trato fraterno y aceptar la individualidad de cada persona y por sobre todo aprender a respetarla siempre ya que cada quien tiene sus valores. Y en vez de ser una causa de rechazo o efecto o problema debemos ser una causa de mutuo enriquecimiento. A través de un diálogo franco de la convivencia fraterna tenemos una posibilidad de grande de crear una relación de verdadera amistad y creatividad entre todos. La verdadera comunicación exige que cada persona siga siendo de la misma pese a todo ya que así pueda ayudar a enriquecer a las demás personas. Le paso la palabra a mi compañero Brando. Buenas noches licenciada. Yo continúo con el tema. Voy a exponer el punto que sería el tema el otro como enemigo. El desencuentro con el otro se manifiesta a través de diversas formas como ser la indiferencia, antipatía, resentimiento, calumnias, odios, venganza. Todo esto da origen a muchas tensiones, intolerancia, divisionismo y fracasos en los grupos humanos. Como claro ejemplo de esto tenemos la crisis social política que vivió Bolivia en noviembre de 2019 cuando se dio la renuncia de Evo Morales a causa de su reelección o reestructuración para el cargo del presidente. Esto causó una división en el país que llegó a muchos enfrentamientos y varios heridos como también muertos. En la medida en que somos intolerantes con los demás estamos demostrando que no somos psíquicamente maduros. Esto se presenta no muy a menudo en la sociedad. Más que todo se presenta esto en lo que sería en el colegio, en los niveles de primaria secundaria. Cuando un compañero se burla de otro por su aspecto físico o condición física, ya que son estos unos niños y no han adorado. Muchas veces no podemos soportar la contradicción porque nos sentimos inseguros de nosotros mismos y de los que creemos que es la verdad y el bien. debemos reconciliarnos con nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos, amar al prójimo como a sí mismo. Para aceptar a los demás o tolerar a las demás personas debemos aceptarnos a nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos para que podamos convivir en tranquilidad y paz con las demás personas. En la medida en que somos intolerantes con nosotros mismos, somos intolerantes con las demás personas. Dándonos un ejemplo de intolerancia, tendría yo como punto primero denigrar a una persona que tenga otra cultura opuesta a la nuestra. Esto mayormente en Bolivia se ha dado en épocas pasadas. Cuando una persona de occidente migraba a la parte de oriente, esta persona era discriminada. Y también así mismo pasaba con una persona de oriente a occidente. El segundo punto sería denigrar a una persona que venga de otro país. Esto mayormente se presenta en los países europeos o norteamericanos, ¿no? Cuando una persona de latinoamérica migra a esa parte del mundo, ¿no? Lo denigran moralmente y verbalmente. Como tercer punto sería denigrar a una persona por su raza. Como ejemplo de esto tenemos el suceso que pasó en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, la persona de color que fue asesinada por el policía blanco. Esto causó una crisis social en el país que llevó al vandalismo, varios arrestos y mucha violencia, ¿no? A causa de la intolerancia que bien sabido es que tienen los policías hacia la gente de color. Como muestra de todos estos problemas que pasan a la humanidad, vemos que nos falta mucho de tolerancia y respeto hacia las otras personas. Continuando con el tema, le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, licenciada Rosalía. Continuando con el tema, yo les voy a hacer un análisis sobre un poema que titula Hombres Nuevos. Y bueno, comienza. Dice así. Qué triste debe ser llegar a viejo con las manos y el alma sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tenerlo todo si hay otros que se venden por un pan. Qué triste soledad la de cualquier modo que nace en desigualdad. Bueno, este pequeño poema que titula Hombres Nuevos, en lo personal me llamó dos párrafos, me llamaron la atención, este que dice qué triste debe ser llegar a viejo con las manos y el alma sin gastar. Bueno, aquí lo que me llama la atención de este párrafo es como decía el compañero, no? Si nosotros como personas no no somos solidarios, no somos tolerantes, no somos. Este más que todo no tolerantes con nuestro compañero o o somos racistas o somos criticones vulgarmente, como se podría decir. Este eso nos llevaría a ser unas malas personas y como dice aquí el párrafo del poema que dice qué triste debe ser llegar a viejo con las manos y el alma sin gastar. Este todos vamos por el mismo camino. No hay ninguna persona que sea joven toda la vida. Así que qué triste debe ser llegar a viejo sin saber que pudimos darle la mano a la persona, a nuestros mismos compañeros cuando tuvimos la oportunidad y llegar a viejo y arrepentirnos de eso y no poder decir, bueno, este gracias a que yo fui solidario, estuve bien con todos los ayudé. Tengo verdaderos amigos y es más, pude crear buenos recuerdos, no? Y bueno, en fin, otro de los de los párrafos que me llamó la atención es este que dice qué triste debe ser tenerlo todo si hay otros que se venden por un pan. Bueno, esto me llama a mí a la reflexión en el que hay que saber valorar lo que tenemos, hay que saber valorar lo que tenemos porque hay muchas personas que no tienen las comodidades o no tienen las oportunidades que cada uno de nosotros tenemos y que hay personas que quisieran o tienen el talento para estudiar o tienen alguna habilidad que por falta de economía o falta de apoyo de los padres no pueden este expresarlo, no pueden estudiar, no pueden hacer tantas cosas que les impiden el aspecto económico o el aspecto de apoyo familiar. Eso sería todo licenciada, muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, yo voy a continuar con el análisis de la historia que se llama Un granito nada más. Los valores que tiene esta historia son el de la generosidad y el desprendimiento que consisten en saber utilizar correctamente nuestros bienes y recursos. La reflexión sería que cuando nuestro precio es mayor por las cosas que por las personas no resistimos a compartir lo que tenemos. La generosidad y el desprendimiento de esto nos ayuda a superar ese sentimiento de posesión exclusiva y a ofrecer gustosamente nuestros bienes y valores y así poder ofrecerse lo mejor a nuestros amigos, a nuestros compañeros o a otras personas. No importa si es mucho o poco lo que tenemos, lo que de verdad importa es la intención y la disposición que tenemos para hacerles llegar todos nuestros conocimientos o nuestros bienes. Estos valores los podemos aplicar en nuestro día a día de ser generoso con las demás personas, tratar mejor a las personas que nos rodean, no importa si las conocemos o no y ser más amable y tolerante con los demás. ¿Va a continuar mi compañera? Buenas noches licenciada. Las personas somos un regalo de Dios. Esto significa que cada persona es diferente en la forma de actuar y en la forma de pensar, pero el paquete no es el regalo. A veces el regalo es difícil de abrir y hay que buscar ayuda quizás porque da miedo, quizás porque ha sido abierto y menospreciado. Todas las personas siempre opinamos y damos nuestras decisiones en su debido momento, pero siempre va a haber otras personas que nos va a criticar y nos va a dar miedo a expresarnos en su debido momento. Soy un regalo de Dios en primer lugar, un regalo para mí mismo y después también un regalo para los otros. Esto significa que cada persona debe valorarse por lo que es y no por lo que otra persona le diga. Todos merecemos una oportunidad más en la vida. Gracias por su atención.